¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi serie, La Escala, donde les estoy enseñando cómo sacar adornos, requintos y acordes de música regional mexicana. Hoy les voy a enseñar los bajeos de acordes tradicionales, acordes clásicos, acordes abiertos. Son diferentes nombres que se refieren a la misma cosa. Estos acordes que se usan en música ranchera, música norteña, música sierrenia. ¿Para qué te sirve este video? Si quieres tocar los acordes como los tocaba Ariel Camacho, también los toca así José Manuel, o también si quieres tocar música ranchera con mariachi, como en canciones de Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Pedro Infante y muchos, muchos más. Hay que empezar. Recuerda que estos acordes y los bajeos que te voy a enseñar se tocan, es lo mismo en una guitarra de doce cuerdas, ¿ok? Entonces para las dos guitarras es igual. Una característica de estos acordes tradicionales, es que siempre se tocan acá de este lado, en esos trastes, primer, segundo, tercer y el cuarto traste. Aquí siempre se tocan acá. Cada acorde, música mexicana siempre tiene dos bajeos, un bajeo primario y un bajeo secundario. Siempre hay dos bajeos. Por ejemplo, aquí en Re, esta forma tradicional, los bajeos son cuarta cuerda y luego quinta cuerda. Cuarta, quinta, cuarta, quinta, cuarta, 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 quinta. Siempre empiezas con la cuarta y luego quinta, cuarta, quinta, cuarta, quinta, ¿ok? Los bajeos para cada acorde se tocan igual para cada uno de los diferentes rasgueos acá con esta mano que existen en música mexicana. Por ejemplo, como les dije, para Re es cuarta, quinta, cuarta, quinta, ¿ok? Deja, toco este rasgueo. Ahí es cuarta, quinta, cuarta, quinta. Otro rasgueo. Otra vez, cuarta, quinta, cuarta, quinta. Otro rasgueo. Otra vez, cuarta y luego quinta, cuarta y luego quinta, ¿ok? Entonces, los bajeos, como les dije, se tocan igual para cada uno de los diferentes rasgueos que existen en música mexicana. Si quieren aprender todos los rasgueos, los ritmos que existen en música mexicana, les voy a dejar el link de un video donde les enseño eso. Acá les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean, ¿ok? Ahora, por fin, empezamos con La. La séptimo. Y La menor. Los bajeos para esos acordes es quinta cuerda, primero, y luego sexta cuerda. Quinta, sexta, quinta, sexta. ¿Ok? Para Re. Re séptimo. Y Re menor. Los bajeos son cuarta cuerda, quinta, cuarta, quinta. ¿Ok? Para todos esos acordes. Para Sol. También Sol a veces se toca así también. Con dos dedos aquí abajo. Para Sol séptimo. Y para Sol menor. Con sequía. Pero también lo puedes tocar así. ¿Ok? Para Sol. Y para Sol séptimo. Los bajeos son sexta cuerda. Y luego cuarta cuerda. Sexta, cuarta. Sexta, cuarta. Sexta, cuarta. Sexta, cuarta. Para Sol menor. Si lo vas a tocar con sequía. Es sexta cuerda. Y luego quinta cuerda. Si vas a tocar Sol menor así. Es cuarta cuerda. Y luego quinta cuerda. Tienes que mover el tercer dedo. Cuarta. Quinta. Cuarta. Quinta. Para Do. Para Do séptimo. Y Do menor. Este... Mira. Este... Ah! Para cada uno. Es quinta cuerda. Quinta. Y luego sexta cuerda. Quinta, sexta. Quinta. Sexta. Tienes que mover el tercer dedo. Quinta. Sexta. Quinta, sexta. Para Do menor. Con sequía. ¿Verdad? Este... Es todavía quinta, sexta. Pero vas a mover el primer dedo. Quinta, sexta. Quinta, sexta. También puedes poner el dedo sobre todas las cuerdas. Y no tienes que moverlo. Quinta, sexta. Para Si. Si menor. Y Si séptimo. Para todos. Es quinta cuerda. Y sexta cuerda. Quinta, sexta. Quinta, sexta. Quinta, sexta. ¿Ok? Eso es consejera. Pero para Si séptimo. Vas a mover el segundo dedo. Quinta, sexta. Quinta, sexta. Quinta, sexta. Para Mi. Mi séptimo. Y Mi menor. Para esos tres. Es sexta cuerda. Y luego quinta cuerda. Mi menor. Mi menor. Y esos son todos los acordes que se dicen abiertos. ¿Por qué se dicen abiertos? Porque la mayoría de esos acordes siempre hay cuerdas que se tocan abiertas. O sea, al aire. Por ejemplo, Sol. Por ejemplo, Sol. Aquí hay dos cuerdas que se tocan al aire. La cuarta y la tercera cuerda. En La. La quinta, sexta y la primera cuerda están al aire. Esos son acordes abiertos. Porque siempre tienen cuerdas que se tocan al aire. En los acordes. ¿Ok? Muchas gracias amigos. Muchas gracias amigos. ¡Gracias!